Bueno, pero que me parece del juego, pues el juego está, ehhh, lo que es el modo historia, está divertido, pero no tanto, mi puntaje para este juego ya lo presenté desde el principio, que es un 7, Estoy feliz y enojado, aprueba raspando, es un 7, ehhh, muchas veces en el juego hay varias zonas donde no hay musicalización, eso es lo que no me gustó, hay mucho silencio, ehhh, a veces las misiones, ehhh, más que todo las que hacemos en el panel, son básicamente aburridas muchas, Solamente las que hacemos en Honex, y alguna que otra de, de la colmena, son divertidas, pero, la de, la del mecánico, por ejemplo, es la que más me aburre a mí, y solamente lo hacía porque necesitaba desbloquear el capítulo, de, ehhh, del modo historia, Bueno, y otra cosa más, el juego, ehhh, es corto, eso sí, es corto, no sé cuantas horas, 5 o 6 horas, ehhh, bastante corto, me hubiera gustado que fuera más largo, aunque, si tuvieran misiones divertidas, porque, las misiones del modo historia, hay algunas que son, no, no son tanto, otras que sí lo son, ehhh, Ehhh, que más decir, es un juego, ehhh, con el doblaje, medio pésimo, hay personas, las mujeres más que todos, el doblaje que tienes, horrible, diría yo, hay los hombres, más o menos, el de Barry está bien, no más, El de Janet, la, 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 la entrevistadora está bien, pero, digamos, en términos generales, es un doblaje que no está bien, no, Eh, la musicalización, pues, las músicas, están bien, pero no son, muy buenas, entonces, también, flojea mucho en ese sentido, Oh, pobrecito, déjame tocar una canción triste para ti, en el violín más pequeño del mundo, Ah, es en serio, lo sé, realmente es el violín más pequeño del mundo, ¿lo ves? Eh, gráficamente, el juego, en la versión de PC, pues, mmm, no anda muy bien, que digamos, le echo otras mejoras posibles, Que, de hecho, cuando le hago las mejoras posibles, las más altas mejoras posibles, se ven los defectos, gráficamente, Las expresiones de las personas, pues, no son las mejores, el diseño de los rostros, muchas veces, es horrible, pésimo, de Play 2, diría yo, Aunque este juego está en PlayStation 2, creo, eh, eh, bueno, luego está la versión de Xbox 360, no sé si de ahí de PlayStation 3, La probaré, a ver si en esas versiones, el juego, pues, está mucho mejor, pero en la versión de PC, Eh, lo que es gráficos, ahí sí que flaquea mucho, ¡Eso tuvo que doler! ¡Eso tuvo que doler! ¡Eso tuvo que doler! ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, my god! ¡Oh, my god! ¡Oh, oh, oh! Y nada Eso básicamente es decir El juego está bien Y lo digo Un 7 Otro de los problemas que he notado en este juego Es el tema de los bugs Del audio Muchas veces buguea De hecho la primera vez que jugué Hubieron varias veces bugs Y eso la verdad que Te arruina la experiencia al jugar Y Y bueno eso Básicamente también es un punto negativo Este juego, los bugs de audio No sé como será La de Xbox 360, creo que lo probé Una vez y también tenía bugs En el audio, es increíble No sé por qué será así Pero bueno chicos No sé que Si ustedes lo han jugado ¿Cuál es su experiencia con este juego? ¿Le ha parecido muy buena? ¿Desagradable? Pero bueno chicos Llegamos aquí Llegamos al final Del juego De B-Mobile The Game Bueno Hasta aquí ha sido nada más No sé qué piensan ustedes de este juego Si les ha gustado Si lo jugarían Si lo tienen ahí Entre los mejores juegos Que ha jugado toda su vida Yo la verdad Lo tengo entre Los que no lo son Eh No olviden dejar sus likes Sus comentarios Suscríbanse al canal Y compártelo por todas Sus redes sociales Nos veremos Hasta luego Hasta luego